Música 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 Muy buenas gente que tal estamos Soy Traoratutos y chicos Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Minecraft Bienvenidos a mi canal y... Estamos en el mapa de Atlantida Vale, vale, me he hecho un lio la verdad No he cogido aquí, vale, buah Creo que lo he cogido justo Al filo eh, ah bien No tengo cofre, me gusta, eso esta vamos Eso, oh no, 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 no Me gusta, me gusta, esta muy, muy guay Esta, esta Oye, increíble, esta, oye eres Truan, muchísimas gracias Hola, no tengo cofre Voy a por ti, vale, no te importa Pues... Espera, espera Espera, espera, a ver si me sale Me ha salido Me ha salido Me ha salido Espera, espera Vamos a intentarlo otra vez Espera, espera, espera Quédate ahí, quédate ahí Espera, espera, espera Espera, espera A ver si me sale Vale ¡No! Ok, vale Estamos en la segunda partida, chicos Y, o sea, estoy un poco impactado de lo que Hola, chaval De lo que, de lo que podría haber salido en la partida anterior Tío, o sea Lo he puesto, creo que lo habéis visto Espero que sí, ahora estoy hablando aquí y parezco un loco Pero no, o sea, habéis visto lo de los bloques de slime O sea Es que Podría haber molado mucho hacerse una partida así Porque, básicamente, no tengo O sea, es que no No podía No había nada en los cofres Así que Digo Pues mira, vamos Vamos a darle duro con Con los bloques estos Como se pueden quitar así como de un golpe Y todo el rollo Pues mola Pero no, al final Nos ha salido un poco mal Nos ha salido fail Se ha bugueado o yo que sé Y... Y al final pues no he podido No he podido llegar Así que Ojo Ojo porque es que Vale, ahí está Me está cagando Digo, me van a reventar el culito En este mapa lo que me gusta hacer siempre es venirme al medio Coger cositas Y... Y... Y rápido O sea, y muy rápido Aquí esto así Mmm... Vale Cositas Aquí no hay nada ¡Eh! Te he escuchado Te escuché, Pipiolo Te escuché, te escuché Porque tengo el sonido al máximo ¡Otro! Venga, fiesta Estos quieren... Quieren guerra hoy, eh Quieren guerra Eh, 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 eh Pero si te estoy tirando la caña ¿Qué me estás contando, eh? Que me estás haciendo aquí todo el lío Que me estás haciendo todo el lío Que me estás haciendo todo el lío Tío, 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 tío ¡Muere! Madre mía Me quería hacer el lío el señor, eh Voy a comerme una manzana de estas Porque madre mía O sea, como corría la liebre esta Me cago en todo Vale A ver, más cosillas Más Esto Esto lo quiero Gracias Y esto lo tiro Y esto me lo pongo Vale Vamos a tope Me, 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 me he chetado fuerte Y voy a ver si puedo reventar a este señor A lo mejor se cree Que no lo he visto No, 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 te quedas ahí ¡Ay, si es Tauchet! Pues Tauchet Te vas a comer un Freysenet Tauchet es uno de los dueños Del servidor Y madre mía como ha pillado ¡Tú! ¡Cara monger! ¡Míralo! ¡Míralo qué cara de monger! ¿Puede ser hacker? ¿Puede serlo? ¿Puede ser hacker? ¡Eh! ¡Te he escuchado! ¡Madre mía! O sea, todo el mundo me quiere A mí, ¿eh? O sea, es que Yo soy... Yo contra... ¡Madre mía, tío! O sea, ¿habéis visto? ¡Hala! Toma por saco ¿Y este que se ha subido ahí, sabes? ¡Yo! ¡Estoy reventando! O sea, estoy Infalible, implacable Imponente Es que no se me ocurren más palabras Iba a decir impotente, casi, ¿sabes? A ver, me queda uno Está campeando, trolero ¿Dónde está? Necesito saber dónde está Si está campeando, necesito saber dónde está ¡Hello! ¡Qué mía! Me voy a hacer hasta manzana de nox Tío, le van a dar... Le van a dar por saco A ver, a ver si me... Esto me ayuda ¿Me puedo romper con esto? No Muy bien, he perdido un bloque Porque... Porque puedo A ver, ¿dónde hay? ¿Hay algún...? Aquí está Vale, esto es lo que yo quería Voy a tirar cosas como esta Que no quiero A tomar por saco Y a ver si puedo coger todos los bloques estos Y me hago una manzana de nox ¿Os imagináis? Nunca me he hecho una, tío En este mapa creo que no Y estaría muy... Muy, muy OP Vale, dicen que está en Piccolo En el... En el este de Piccolo Ok, vale Llevo cinco Y con estas ocho Ok, vale Pues cogemos madera Esto por aquí Esto aquí Esto acá Manzanita por aquí Y esto Aquí está Ok Tengo manzana de nox Está en Piccolo O sea que está aquí Por aquí se vira Ok Entonces tiro esto Espérate porque si no No puedo llegar Vale A ver, está aquí A ver qué dicen Eh, he escuchado romper un bloque De lana, de hecho Otro Al otro En el... En el coso blanco ¿Cuál es el coso blanco? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente, tío? O sea, la gente Solo queda uno ¿Hola? En el coso blanco ¿Qué es el coso blanco? Otro héroe detrás Aquí ¿Dónde, tío? En la mini isla ¿Pero dónde está? O sea ¿Qué me estáis contando? Una historia aquí de... ¿Dónde viaja el Saiyajin? Vale Aquí Dónde viaja el Saiyajin es eso ¿No? ¿Ese? ¿Este? Sí Vale Dicen que sí Vale Pues entonces aquí Me voy a tomar esto ya Me lo quiero tomar Vale Entonces se supone que está aquí dentro Hola Adiós Campero Campero Adiós, campero Adiós, campero He ganado, creo Sí, ahí está GG Muchísimas gracias Sea la gente que ya quiere ir Porque si no Sería básicamente Imposible saber dónde estaba GG Soy un Saiyajin Y puedo volar Toma Yo me he quedado con las ganas De hacer algo en este mapa ¿Vale? O sea Yo lo siento Sigue sin haber nada en los sofres Y yo lo voy a intentar otra vez O sea Vale, me he caído No pasa nada Yo lo voy a intentar otra vez O sea Quiero jugar con esto Así que señor Usted va a ser mi primera víctima Madre mía lo que cuesta hacer Cuente con esto Me cago en todo, tío Madre de Dios ¿Vale? ¿Pero qué haces subiendo? ¿Por qué eres tan...? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, mira Por lo menos tenemos a bloques Que me vienen bien O sea Una partida Únicamente A bloques ¿Sabes? O sea Ya está Vale Construir con esto Mejor Ahí está A ver Te quiero dar un toquecito Ahí está No hago team Compañero Que no hago team ¿Qué team quieres hacer? Si no tenemos nada Nadie O sea No tenemos nada Solo tenemos bloques, tío O sea Bloques Y ahora que me estoy dando cuenta Al igual que yo hago puente Ellos me pueden reventar O sea Pueden darle un toque al A esto ¿Sabes? O sea Es súper A ver si no me da un toque Vale Vale, vale, vale Lo que quería es que no me pegara Porque es que O sea Esta puede ser una victoria Entre comillas fácil Pero entre comillas Difícil también, eh Porque fíjate tú Lo que tengo que hacer Para moverme Y todo el rollo O sea Flipas Es que flipas A ver si puedo pillar este por detrás Que lleva armadura Ojo Venga Que te mando para allá Hasta luego Ahora tú Vamos Vale Y otra afuera Madre mía La maldita espada con empuje, tío Qué buena Qué buena, tío La espada con empuje Venga, va Que me queda nada Que me quedan Dos personas O tres O seis También Tú Tira para allá Vale Otro fuera Mira, esto es lo que Esto es lo que quería comentaros Bueno, en realidad quería Comentaros otra cosa Pero eso no Eso no es A ver, tú, mira Te dejo esto aquí Para que saltes Salta ahí Salta Salta ahí Salta, minion Salta ahí Salta Salta, carajo Buena Buena Buenísima Mira, esto era Adiós Eso Eso es lo que quería hacer Qué bueno, tío Vale Ya está Ya está Tira al medio Intenta coger cosas Dime que hay cosas Porque como no haya nada Me voy a reír mucho No hay nada más Esto es una mierda Voy a coger más bloques Ala Esto para mí Madre mía Qué lagazos Que me pega, chaval Vale Pues vamos a ir a por el señor este Señor de tasmaña Adiós Muerto Y gano Vámonos O sea, qué partidaza, eh O sea, es una partida súper extraña Soy suscrito Vamos Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy La verdad es que ha estado bastante Bastante entretenido Me ha gustado mucho jugar con Con esto Con los súper Con los súper Bloques de saltar Que es que Los bloques de line Básicamente No sé O sea, me ha gustado muchísimo Ha estado súper chuli Y estoy aquí con muchísima gente Que tal que me lo estáis Son suscriptores Que bueno, pues ya sabéis Que podéis venir al servidor de Warcraft Cuando queráis Porque es no premium Y bueno, está abierto siempre Y bueno, chicos De verdad Acabo de decir una tontería Porque un servidor siempre está abierto Pero bueno Que es no premium Y podéis entrar todos básicamente Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Me tapan media cara Y nada más Yo me despido por hoy Y mañana nos vemos Con un próximo vídeo Ya sabéis que yo estoy en Madrid Y estos vídeos Pues no sé Estoy grabando al día Los he grabado días antes Y nada más chicos Yo me despido por hoy Chicos 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 Adiós Adiós Chicos 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 ¡Gracias!